¿Qué tipo de accidentes y lesiones por quemadura se producen en el 90% en el hogar? Es decir, accidentes totalmente prevenibles. ¿Por qué? Porque los padres somos los principales actores en prevención de la quemadura. Porque un niño entre los 2 años y los 5 años son los más afectados. Tened en cuenta que hay 3 tipos de quemaduras. Las quemaduras superficiales, intermedias y profundas que se producen ya sea por líquidos calientes, los líquidos de la cocina que es el agua, el termo o la comida misma, el fuego y también la electricidad. Tratar de no colocar nada, simplemente lavar, tapar con una sábana limpia y recurrir al centro más cercano. Bueno, él tuvo un accidente los 2 añitos. Se quemó con fuego. Yo había prendido carbón. Y él tiró una botella de alcohol en el bracero. Y cuando ya me di cuenta, ya estaba todo envuelto en llamas. Ahí me recibió en la guardia y lo atendieron. Estuve internado hasta las 6, 7 de la tarde en terapia intensiva. Y él corría riesgo de vida. Me daban dos horas de vida nada más. Esto pasó en el año 2008 y fue un 20 de junio porque él tuvo una quemadura de tercer grado. O sea que perdió la grasita en las piernas y tomó por el mismo calor la parte de la pancita y la cintura. Que bueno, que ahora recién se puede hacer las cirugías reconstructivas por su edad. Tenía que esperar que él crezca un poquito. Y bueno, ahora me lo recibieron. Y me han sido muy favorables porque me dijeron que sí lo van a operar y van a empezar con la cirugía. Son varias cirugías porque, o sea, está comprometido casi la mayoría parte del cuerpo porque es un 55% del cuerpo que está quemado. Que en realidad fue excelente. Y si él está con vida es gracias a la atención y los primeros auxilios que le dieron cuando él llegó acá.